Querida población, hoy desde el desprezio, hoy desde el 9 de diciembre, estamos hablando de un día lleno de sentimientos encontrados, terminando la etapa con una alegría que no cabe en las ocho, en donde logramos hacer un montón de obstáculos en un mundo que aún no está todo preparado para nosotros. Fueron los años en donde querían de nuestros alumnos, nuestros compañeritos del coño, nuestros docentes y ustedes nos hicieron sentir que todo lo podían. Y así fue. Ustedes nos hicieron ver que con el trabajo conjunto se logran las metas que me acompañaron a emprender en el camino de descubrirme. Y les dieron a mis papás ese abuso de continuidad y algunas herramientas que necesito. En nombre de mis papás y míos, gracias. Porque personas como ustedes, Dios mío lo da todo para que te vayas a vivir. Muchas gracias. Muchas gracias.